Pues vamos a comenzar poniéndonos en presencia del Señor. Hoy vamos a comenzar viendo una herramienta para la cuaresma. Vamos a hablar acerca de las prácticas cuaresmales. Así que pues comenzamos antes que nada, nada más reconociendo que estamos aquí en presencia de Dios, que en Dios vivimos, nos movemos, existimos, tomamos un respiro profundo. Y así reconocemos la mirada de Dios sobre nosotros durante este tiempo de retiro, su mirada amorosa. Y comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, le pedimos que durante este tiempo de cuaresma podamos tenerte en mente y en nuestro corazón, abrir los ojos a ti y a los demás, permitirte que nos toques. Amén. Padre, el Hijo y el Santo. Amén. Padre, el Hijo y el Santo. Amén. La penitencia y la oración. Perdón, el ayuno, las obras de misericordia y la oración. Ayuno y penitencia, obras de misericordia y oración. Y primero, lo primero que hay que notar es que son tres. Muchas veces el enfoque de cuaresma es como si nada más fuera una, el ayuno. Ponemos como que todo el enfoque es a dejar de comer carne los viernes, el miércoles de ceniza y el viernes santo, un ayuno de una comida. Y a veces mucha gente se pone como prácticas extras de ayuno. Y la primera que hay que notar es que son tres. Y luego también, ¿cómo entendemos estas tres prácticas? Porque como las entendamos, puede ser que nos ayude a vivirlas de manera plena, ¿no? Y me gustaría como propuesta un énfasis que ayuda mucho. Es el ver estas tres prácticas de cuaresma como una herramienta en nuestra vida para restaurar relaciones. Para restaurar relaciones. O sea, que a través de las obras de misericordia, restauramos nuestra relación con el prójimo. ¿Qué pasa? Las obras de misericordia nos permiten como abrir los ojos a tanta persona que a veces está vulnerada, vulnerable y que no notamos. Que preferimos no ver a los pobres, a los que están dañados, a los que están tristes. Y entonces, pues la limosna, el dar algo al que no tiene, pues es una práctica. Pero el cómo lo hacemos, yo creo que es también tan importante, ¿no? Porque parte del apoyar a alguien a través de una práctica como esta, de una obra de misericordia, pues es el restaurar la relación con mi hermano que normalmente puede ser que no esté yo mirando. Así que, pues como primera práctica, el cómo vivimos esto es el ir abriendo los ojos. El permitirnos que se nos rompa el corazón ante la necesidad de mi hermano. Yo creo que muchas veces vemos a veces tanta necesidad a nuestro alrededor que parte de un mecanismo así de defensa muy natural es como decidir voltear la cara, no ver. Y en este tiempo, había un pequeño documental donde se entrevistaba que los jesuitas de la provincia de California hacían a una persona sin hogar. Y le decían, ¿y tú qué le pedirías a alguien que pasa por la calle cuando estás pidiendo dinero? Dice, a mí no me importa si me da dinero o si no. Decía, a mí lo que me importaría sería que me sonrieran. Dice, ¿por qué hay tanta gente que me pasa de largo y trata de hacer como si yo no estuviera ahí y soy una persona y aquí estoy y existo? Entonces, el darle la dignidad a alguien, a veces el darle una sonrisa a alguien que lo vemos que está batallando, pues es parte de esta práctica, ¿no? Y segundo, la oración, ya hemos estado a través de diferentes herramientas. Ayer veíamos el examen ignaciano como una herramienta de oración. Pero el dedicar tiempo para restaurar nuestra relación con Dios es algo que durante la cuaresma, pues la iglesia nos invita. Y finalmente, tenemos el ayuno. Y el ayuno, me voy a pasar un poquito de mi tiempo para hablar de cómo entenderlo bien, porque a veces se ve como que el cuerpo es malo, y entonces voy a castigar al cuerpo sin comer, haciendo cosas que no me gustan. Hay gente que hasta antes se hacía lo de los flagelos, así como que golpearse, porque el cuerpo, una visión que el cuerpo es malo. Pero lo primero que hay que ver ahí es que Dios nos dio nuestro cuerpo como un don de él. Eso de que el cuerpo es malo es casi decirle a Dios que se equivocó, ¿no? El cuerpo, como nos puede ver, hay gente que lo ve como que es un instrumento de pecado, pero es instrumento del amor. El cuerpo es lo que me permite abrazar, el cuerpo es lo que me permite dar la mano, sacar a alguien que esté en problemas. Además, el cuerpo también es mi espacio de compartir. Entonces, el cuerpo es un lugar también santo, no para castigarlo. Pero cómo ver el ayuno, y a mí me gustaría proponer el ayuno, como también una herramienta para restaurar la relación con nosotros mismos, en este sentido. Siempre estamos viviendo en el mundo con la acción y reacción. Igual así viven los animalitos. El animalito tiene hambre, la reacción a comer. El animalito le ladran, la reacción le ladra también. El animalito está en celo, ¿y qué hace? A buscar una pared inmediatamente. Y así, tracistemente, podemos vivir como seres humanos. Lo increíble del ser humano es que entre la acción y la reacción, el ser humano puede crear un espacio y decidir su respuesta. No es reacción, no es reacción, es una respuesta cuando nace desde la libertad. Y ese espacio, el crearlo toma esfuerzo y es como un músculo que tenemos que trabajar. Si yo siempre estoy a lo que se me viene, tengo hambre cómodo, hago todo a impulso, después es muy difícil actuar desde la libertad. Y entonces la iglesia nos da un espacio todos los años donde nos permite practicar, trabajar el músculo con cositas pequeñas, como el no comer carne. El comer carne, ¿por qué está ahí? Bueno, no es porque la carne en sí tenga algo malo, es algo que nos ayuda a sobrevivir. Y ahora sí estamos viendo que a veces las estructuras de cómo la crecemos es un problema. Pero, ¿qué pasa cuando dejo de comer algo que como todos los días? Me doy cuenta que no tengo que hacer lo que siempre hago. Y ahí, y cuando lo dejo de hacer, me doy cuenta que hay algo en mí que puedo tener esta capacidad de decidir. Y entonces, cada vez que hay uno, resta una relación conmigo mismo. Porque yo a veces me autoengaño diciendo, no, no puedo, no puedo optar de otra forma. Lo que he hecho, así ya soy. Ya, el perro viejo no aprende nuevos trucos. Pues fíjese que la analogía esa es de un animal. Y usted no es animal. Claro, siempre hay libertad. Si estamos vivos y somos humanos, hay libertad. Y hay capacidad de elección. Y yo he visto gente en sus últimos momentos, en el lecho de muerte, tomando la decisión de en vez de estar nada más viviendo el dolor y reaccionando, tomando la decisión de sonreírle a las enfermeras. De pedirle al hijo que le vaya a comprar rosas. Y dulces a los enfermeros. ¿Qué es eso? Pues alguien que ha logrado en su vida, pudiendo estar totalmente autoenfocado por el dolor, que logra crear un espacio de libertad y decidir su respuesta. Y entonces, pues aquí, esta práctica nos renueva interiormente y nos permite como darnos cuenta de esta capacidad que tenemos, que si la activamos y la trabajamos como ese músculo, pues igual se mueve a las demás áreas de nuestra vida. Así que, pues esa es la herramienta de hoy. El cómo pensar acerca de las prácticas cuaresmales, como restaurar relación. Restauramos la relación con el prójimo, especialmente con los más vulnerables, a través de las obras de misericordia. Restauramos nuestra relación con Dios a través de crear espacios de oración. Siempre decimos que no tenemos tiempo. La cuaresma es crear espacios. Y finalmente restauramos nuestra relación con nosotros mismos al revisar y trabajar el músculo de la libertad. Así que, pues por aquí termino. Y... 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 Y...